A ver, como te explico yo que se viene un ángel, un ángel que ha caído del cielo, puesto en la tierra para cantar al canal. Tú ya sabes de qué me estoy hablando, mi sonrisa, mi felicidad me delata. Se viene Cami. ¡Hey, yo Guarapo mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Labadón, el valenciano. ¿Cómo estáis? Preciosos, preciosos, seguramente bien. Y si estás mal, ahora vas a escuchar a Cami y se te van a pasar todos los males, seguro. Cuarto vídeo de Cami, el caos de Anastasia, Cápsula 1. No sé qué canción es, Chá, tú ya lo sabes por el título, pero yo todavía no lo sé, porque no lo he visto, ¿me entiendes? No lo pone. Ahora lo pondré. Ok. Poca fe. ¡No! ¡Qué temazo, bro! ¡Qué temazo, bro! ¡Llorar a mamá! Poca fe es un temazo. Poca fe es un temazo que te cagas, tío. Estoy súper fan. A ver, no es fandom chat, pero me flipa mucho Cami. Me flipa mucho, escucho, me estoy quemando mucho a Cami últimamente. Me ponen en el chat. Dame dos minutos que termine de contratarte un seguro de integridad física y luego reaccionas a Cami. Estoy en directo en Twitch, por si no me sigues, abajo tienes el link a mi Twitch, ¿vale? Me flipa mucho las adaptaciones que está haciendo, Chá, tío. O sea, me encanta cómo está cambiando un poco las canciones, ¿sabes? Cómo lo hacen un acústico de una manera diferente, ¿no? Es como un regalo, ¿sabes? Es como un toquecito a las canciones diferente para decir... Te sale la letra, pero la escuchas de nuevo es algo diferente, tío. Es una gozada que podamos escuchar esto, Chá, la verdad. Y la cosa no es así, quizás soy yo la loca que no sabe enamorarse. ¡Qué es lo que... Un mes más y lo perdemos a la badón. Terminamos en urgencia. Si Cami sigue sacando música, sí, ¿me entiendes? Ahora todo el mundo, no, es que mi artista tal, no... Bro, quiera a todos los artistas por igual, ¿me entiendes? Pero tengo... Es mi ojito derecho, Cami, ¿me entiendes? En el canal de En cuanto a reaccionar. Tiene una voz tan bonita, tío. Te hace unos agudos, unos graves, que te cagas, o sea... Que te cagas, chá, es increíble, es increíble, ¿sabes? En qué poca fe, qué... O sea, que le tengo a tu amor, ahí te ha hecho tres cambios de voz en el que ha hecho una barbaridad. O sea, una barbaridad, hermano, una barbaridad, bro, de verdad. O sea, lo de Cami no es normal. O sea, cómo juega con la voz, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, ¿sabes? Es increíble, o sea, es que maneja todos los registros, tío. Todos los registros los maneja, hermano. No quiero cargar con tu apellido, ni con un anillo de marido. Soy gay, castigo, soy 100% lo que quería quererte, me quita la energía. Imagínate a Cami tirándose unas barras. ¿Tendría que haber algún vídeo que se ha hecho un rapeo, Cami? Es que estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Pónmelo en Instagram, mira, por ejemplo, aquí tienes mi Instagram, la dombarra baja, si no me sigues, vas, me sigues, me envías un besito. Yo te envío 100.000 y me dicen, mi niño, aquí tienes el vídeo de Cami echándose un rapeo, el vídeo que quieras de Cami. Pero me molaría reaccionar a Cami rapeando, ¿sabes? A ver, mis hermanas, cantemos la queja. A ver, mis hermanas, cantemos la queja. Camila Anastasia Gallardo Montalva. Si continúas cantando así, los fans de Labadón te pedimos daños y perjuicios. Ja, ja, ja. Joder, chat, tío. Es que, tío, mi chat, Twitch, venid a Twitch que os lo pasaréis bien a ver las relaciones, tío. Es que, chat, fuera ya humor, tío, el chat, lo de Cami, tío, es sobrenatural, hermano. Creo que se nota cuando ha reaccionado a ella, ¿no? Es que mira cómo ha bajado a ver, mis hermanas, cantemos la queja. Mira, mira. Mira, mis hermanas, cantemos la queja. Que hipoca fe que le tengo al amor. Siempre es lo mismo, la misma mierda. Desde el principio se ve la cuerda. Que hipoca fe. Es que cómo ha cambiado, cómo ha variado los registros, tío, de los temas. Y los ha hecho locos. O sea, es que... Que saque la cápsula 2, bro, por favor. Saca la cápsula 2, Cami, hermana. Ya está, Cami, tío. Ya está, hermano. Ya está, bro. O sea, para de abusar, tío. Para de abusar, bro. O sea, para de abusar, tío. En serio. Para de abusar, Cami, tío. Ya. O sea, es que molesta, tío. Es que abusas demasiado, bro. O sea, irá alguien que dirá, Cami, ya. ¿Me entiendes? O sea, yo gozo, pero Cami es que abusas demasiado, tío, tío. O sea, es God, ¿me entiendes? Es un abuso continuo, bro. Continuo. Qué abuso. Qué abuso, hermano. Qué abuso, tío. Qué abuso, tío. De verdad es un abuso lo de Cami constante. ¡Eh! Es la última ya, ¿no? Uh, queda una más. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un like y suscríbete. Si te suscribes, te como la boca a besos, literal. O sea, porque apoyas el canal un huevo. Nos vemos en un próximo vídeo. Que vais la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Sobre todo con Cami, ¿vale? Si queréis el último ya, peta este vídeo a likes y suscríbete sobre todo, ¿vale? Suscríbete a full. Yo soy Lavadome, el valenciano. Os quiero muchísimo, de verdad. Un besazo a todo el mundo. Mírame, mírame, mírame. Eh, te quiero. Un besito. Chao.